Música Un elemento característico de la Alhambra es sin duda el agua. Hoy visitamos la presa real de la Alhambra. Esta presa está construida en el llamado Camino Aveas y está a 500 metros del cortijo Hacienda Jesús del Valle, del que ya tenéis un vídeo mío. La presa, como podéis observar, está construida con mampostería y grandes cántaros rodados angulosos que se unían con hormigón de cal. Es un muro con machones de madera y huecos que completaban esta infraestructura. Se colocaban con puertas móviles hechas de madera que controlaban a voluntad de los operarios para regular el cauce del agua. La acequia real, como podéis observar, tenía un desagüe. Que era para devolver parte del caudal del agua nuevamente al río Darro, que es de donde coge sus aguas. Fijaros si era importante esta presa real, que durante la época nazarí era un grave delito cualquier atentado contra esta acequia. Y que tenemos la zona del desagüe. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, una vez que hemos llegado aquí, a la presa real de la Alhambra, comienza la acequia real de la Alhambra. Es una infraestructura hidráulica que abastece de agua al palacio fortaleza de la Alhambra que todos conocemos. Tiene su origen con el sultán Muhammad I, que fue el primer sultán de la dinastía nazarí, aquí en Granada, y que gobernó durante 1238 a 1273. También fue sultán de Jaén, de Arjona, de Málaga, de Almería, bueno, fue el primer constructor de la Alhambra, por tanto, o el que la hizo, el que la realizó. Y se dio cuenta de que no había agua, no se podía construir una ciudad en lo alto de la Sagica, si no se llegaba el agua hasta allí. Por eso, mandó construir un canal que mandara el agua desde el río Darro hasta la Alhambra. Encauzándola aquí, en esta presa, y llevándola durante lo que es el canal real de la Alhambra. Basándose en las captaciones hidráulicas que los romanos habían hecho para llevar el agua desde las minas de oro que hay en Cenes de la Vega, que aún nos lo he enseñado, y los conocimientos de los ingenieros nazaríes, pues hicieron este sistema para llevar el agua a la Alhambra. La acequia real nace en el Cerro del Sol, como he dicho, al lado del cortijo Hacienda de Jesús del Valle, y nutre sus aguas del río Darro, que es el que tenemos aquí. Un recorrido, por cierto, que es de 6,1 kilómetros de largo, y tiene dos grandes ramales. La acequia del tercio, que estaba dividida en dos, que era la del tercio y la de los dos tercios, pero se secó esta y quedó la del tercio. Ese canal es el que llevaba aguas a las zonas más verticales, especialmente los barrancos, y regaba zonas como las Almunias, Dalar Arusa, Alicares, o la Silla del Moro, del que sí tenéis un vídeo. Y la acequia del Generalife es el otro ramal, que surtía de agua al Palacio del Generalife, el patio de la acequia, que por cierto, allí había un problema, y es que quedaba más baja del albercón de las damas, por lo que se tuvo que construir una galería subterránea y una noria de sangre. Una noria de sangre es una noria movida por mulos o burros. Para poder subir el agua hasta allí. Bueno, pues ambos ramales se unían en el partidor del fraile, desde donde proseguían hasta el Palacio de la Alhambra. Que por cierto, cruzaban un acueducto. Hoy nos queda poco de la primitiva acequia real. Lo que podemos ver hoy día es una construcción moderna del siglo XVI. Bueno, pues desde esta presa real de la Alhambra, yo me despido. Espero vuestros likes y hasta el próximo vídeo a todos. Adiós.